Que en vez de un diminutivo es drama de mar y arena Que en vez de un diminutivo es drama de mar y arena Deduje yo que esta escena precisa un aumento de hilo Aquí puso en el estribo de la montura del rancho Hubo tan ribado a chancho y cuando salió Arcalope Le puso estrecho el sirope a Cañavera más ancho A una vez el pescadito se quería derrumbar Y a otra vez el pescadito se quería derrumbar Al sentir la voz de Omar con un trueno en cada grito Y esta vez que con Luisito en Sancho el camino estrecho Cuando comience el acecho de tantas retornaciones Habrá que buscar un correo reconstruida entre ellos El oro de la cultura El oro de la cultura El oro de la cultura Si se destruye esta planta Si se parten los ojos pobres, ponle abajo mis tendones a ver si es la onda. Pienso que no sea tanta la explosión del pensamiento. Aunque a veces el talento se apuda y rompe la cama y parte el amor del alma igual que un derrumbamiento. Y esto se derrumba igual que al pasar un terremoto. Y esto se derrumba igual que al pasar un terremoto. Haré que sea la foto exacta a la original. Y esto se derrumba igual que al pasar un terremoto. Pero saca de un central de almíbar de la garganta. Que si se cae esta planta con los bajos al acecho. Yo le pongo abajo espejo y el corazón la levanta. En este momento la imagen quiera llorar. Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Llena su vientre en el mismo espacio de una montaña Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Hacerse un río y correr por el cauce del aliento Y quien va a poder acaso, ni la fuente de hipocrene, hastiada de ser que tiene el camino de pedazo. Pero si pierdo un pedazo de los órganos porque muero, conviértete en enfermero o vuelve uno a un doctor tucho y si ves que sangro mucho come cada vez en anzuelo. Yo te podría curar sin títulos de galeno, pues siempre en un pecho bueno hay vida nueva que dar. Yo no quiero exagerar, pero si me lo permiten, hago que los mudos griten, que los sufrimientos canten, que las tumbas se levanten y los muertos resucitan. ¡Gracias! 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 Y a los manantiales se les dotara el fluido, el sol vino a ser un nido en tus cuentas cerebrales. El sol vino a mi persona y sin embargo pregunta. El sol vive en mi persona y sin embargo pregunta por su lugar en la punta de los ladrillos de arroba. Los dos juntos a esta zona del mismo sitio llegamos. Reuniendo todos los tramos de armona sacan así para que se muera aquí el tiempo que no cantamos. En mi gola y cuando el huevo llaga de insomnio te hacía, pero ya se te veía resplandecencia de fe. Cuando el sol te corre al nuevo te empezó a quemar la paja. Desbarataste la faja del libro de blanco tomo y rajaste el aire como el filo de una navaja. Pero esta navaja mía que corta con el instinto por tener filo distinto no se usa en la barbería. Si dicen yo la alcancía el sol brilla una semana. Y si dicen Luis Quintana en un ritmo de roche el sol sale por la noche en vez de por la mañana. Gracias. 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 Que sea buena en la mente y que mueve con la boca Entre yo, Rayo y Luisito, cuando canta la emoción Hay que hacer un tiburón en lugar de un pecadito No importa el filo de un grito ni una sombra de torpeza Aunque en surcos de tristeza se nos han perdido granos Nosotros somos hermanos, lo demás no me entiende Desde que nos conocieron nosotros somos hermanos Desde que nos conocieron nosotros somos hermanos Aunque con distintas manos en el surco nos pusieron A este lugar nos trajeron para hacer nuestro papel Y en este pecadito fiel te van a dar la pecera Como si ese sitio fuera muy pequeño para él ¡Gracias! 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 Y el cristal más resistente puede guardarle un espacio Y el cristal más resistente puede guardarle un espacio porque en un solo palacio más de un rey está presente Si yo canto de la gente, el aplauso se levanta y cuando Luisito canta, me da la impresión que el sol se cuela como el alcohol de un vaso por su barcanta Noble como tú no hay, niño de tanto talento Noble como tú no hay, niño de tanto talento que se aprende el testamento y conoce más que el fray Tú no permitas llorar y que el silencio te atingorre No hagas que tu sangre ahorre, deja que tu voz demande El monstruo de verbo grande que por la pena te corre Yo escribí sobre tu torre, mi nombre en un tiempo frío Y ahí va a estar el nombre mío hasta que el tiempo lo borre Lo que por mis venas corre es más que un lenguaje mudo Pero es más a menudo porque en esta mano mía Se muere la poesía si no te doy un saludo Tú me entregas tu saludo y hace tiempo presentí Que yo te ayudaba a ti, pero soy yo quien me ayudó El nombre tuyo no pudo ser borrado sin pronombre Y es el ciclón que me hacía sombre Con mil plumeros de frío Tendrá que borrar el mío que está junto con tu nombre Yo salí de los batallas, de los silencios asiagos O a giro de tiempos malos sin conocer a los reyes Nosotros somos dos bueyes cumpliendo la misma meta Si hace falta una carreta para transportar el pan Y a quien haga de gañán que la yunta está completa Si traen aquí un gañán para pinchar el mendrúo Si traen aquí un gañán para pinchar el mendrúo Que amarren detrás del yugo el cerro verde de pan Nació un chiquillo en San Juan heredando la nobleza Ayer era la promesa de los tiempos juveniles Y hoy anda con los frontiles de la gloria en la cabeza Yo nací un día en San Juan, pichón con nido y alpiste Y el día que tú naciste te sirvió de cuna el pan El talento en su ademán de rocas te ve en la escena Más que hagan una cadena entre la loma y magua Porque hoy va a tener más agua la presa de Valle Helena Tú y yo podemos arar los terrenos más sombríos Tú y yo podemos arar los terrenos más sombríos Y una ciudad de bohíos tumbando palmas al zar Pero si quieres arar conmigo en esta carreta Aprieta la pata, aprieta la carne Que el sudor grite hasta que el timón vomite el hierro de la chabela Tú y yo, tú y yo mezclamos colores en las mismas acuarelas Y no usamos las escuelas de los gallos peleadores Algunos aportadores, dinero nos han jugado Pero qué mal han quedado Porque al final del intento Los jueces del sentimiento la pelea han entablado Yo no te puedo matar ni aunque me paguen por eso Yo no te puedo matar ni aunque me paguen por eso Después con que compro el peso que me dejarás de dar Yo no me puedo apartar de tu amor y tu valía Pues matarte a ti sería sacar mi espuela Y meterla en mi pecho para verla roja con la sangre mía Tú y yo cantamos aquí Y no hay un asesinato Porque yo a ti no te mato ni tú me matas a mí Pues como dijo Martí Con más palabras que de vos Según el genio precoge en poéticos asuntos Tú y yo nos morimos juntos Nos salvamos los dos No es preciso hablar de muerte de frente al reino de Dios No es preciso hablar de muerte ante los ojos de Dios Sabiendo bien que a los dos nos une el amor más fuerte No puedo una espada inerte clavar en tu vena quieta Y si te mato poeta Verán los instantes esos Que te estoy matando a besos Nos cubre bien la sepultura Porque por la tierra dura se pueden salir mis huesos Los dos vivimos ilesos al odio y a la ironía Tal vez esta canturía salga a pregonar mañana Que yo soy yo la esquintana Y que tú eres Luis García Si yo te llego a matar africanizando el duelo Si yo te llego a matar africanizando el duelo Después donde habrá un pañuelo para mi llanto enterrar Que manera de pecar judas en la sacristía Ay que canalla sería si con mi sable de enguello A un pollo que tiene el sello de la misma pluma mía Es que en esta gallería donde lucha la espinela No puedo clavar mi espuera en la misma sangre mía Si tú me matas un día Y la muerte me permito Si tú me matas Luisito sin imitar a Jesús Hago pedazos en la cruz, canto un verso y resucito Si te quise desde el día grande en que te conocí Si te quise desde el día grande en que te conocí ¿Cómo he de venir aquí a buscar tu muerte fría? Yo adoro tu simpatía y el pan que me da tu trigo Tú eres mi hermano, mi amigo Yo soy capaz de matarme primero antes de enterarme que me porto mal contigo Más no mojes tu mirada Si te portas mal conmigo Te doy un beso y te digo Aquí no ha pasado nada Te doy un beso y te digo Tú jamás con una espada me has cintado el sentimiento Aunque por lo que presiento somos hermanos carnales Sin apellidos iguales al fondo de un documento ¿De qué manera le explico a aquella plebe que erró? ¿De qué manera le explico a aquella plebe que erró? Que hemos nacido tú y yo para ser un dúo rico Tú eres canto, yo soy prico, tú eres agua y yo porrón Tú eres mi hermano varón de mi sangre y de mi piel Flaco y bueno como aquel que se me fue en un avión Si se me fue en un avión aquel que más te quería No busques la lejanía, búscalo en mi corazón No busques la lejanía, búscalo en mi corazón No busques la lejanía, búscalo en mi corazón Las montañas estelares, el fondo de los abismos Pues tú y yo somos los mismos a pesar de los pesares Desde el día que un avión robó el trono de mi arte Tú me llenaste la parte vacía del corazón Con la misma posición el pueblo quiere saberlo Yo no consigo entenderlo ¿Será que mi madre tuvo un hijo en San Juan Y estuvo con tu padre sin sabero? Entonces, ¿qué disyuntiva me está tocando la puerta? Le canto a una madre muestra teniendo una madre viva Y es así entonces derriba la tiniebla del misterio Que yo con el rostro serio le pondré con el latido Las flores que no le he ido a poner al cementerio Si yo pienso en quien confío Llega volando tu nombre Y yo pienso en quien confío Llega volando tu nombre Porque tú has nacido Hombre perfumado de bohío Pero no solo eres mío Tú eres de Leo Y de allí de donde nació Martí A darle estrellas al canto Matanzas no sabe cuánto tiene con tenerte a ti Y de allí de allí de donde no le he ido a poner al cementerio Y de allí de aquí Si tu viejita es mi madre igual que la de Jesús Si tu viejita es mi madre igual que la de Jesús Porque un día me dio a luz sin conocer a mi padre Antes que el dolor nos lagre por una rabia inexperta Si los dos tocan la puerta de la misma alternativa La mía no está tan viva, la tuya no está tan muerta Cerca de una estrella estoy de una madre y de otra madre Cerca de una estrella estoy de una madre y de otra madre Que pena que un solo padre ha venido a vernos hoy Y que adjetivo te doy Antídoto de la herida La grandeza prometida, la nostalgia del saludo Tú eres el amor desnudo y la nobleza vestida Yo hago que mi pecho vuele por un cielo de nobleza Que el frío de la tristeza de pronto se descongele Y si tan hondo nos duele cuando una madre se va A esa que tan cerca está creciendo como una espiga Hazle una postal que diga felicidades mamá Felicidades mamá Le haré la postal más bella A ver si una tarde ella a la otra se la da Que bueno es mirar que está viva una parte aunque sea Que te aplaude y te regrea escuchándote cantar La mía está en un lugar donde no hay Dios que la vea Más, si existe quien la vea Pues tu corazón la vea Más, si existe quien la vea Pues tu corazón la vea Porque la ve de la fea Está cansada de tea Y si con luto en la idea La mía la encuentra ya A tu vieja le dirá con la inocencia en el grito No te preocupes Luisito en buenas manos está Eso fue lo que expresé La mía está en un lugar Que solamente el andar de la sangre me la ve Camina sin tener pie Y si en una tarde rara quieres ver mi estrella clara Divídeme el esternón y rájame el corazón para que le veas la cara Su cara, su cara debe ser clara como la estrella que tuvo Aunque un dolor la mantuvo Oculta en una mampara Si quiero verle la cara Sácatela de espantión rojo de tu corazón Que yo que tanto te quiero Sin ser un sepulturero voy a hacerle sumación Tú quieres que me la saque del castillo de la paz Tú quieres que me la saque del castillo de la paz Y que retrase hacia atrás los pasos del manaje Eso puede ser mi hachaque o ser mi peor castigo Si me la saco mi amigo para ver su cara bella Tendrás que cantar con ella E ir al hospital conmigo Déjame cantar con ella Para ir a dormir contigo Que quiero ver si consigo ver el rostro de una estrella Pero le aguanta la huella de tu paso al caminar Que la angustia de llorar Al pañuelo pertenece Y la muerte no merece estar en este lugar Si tú ves que se deshace de mi pecho y se levanta Si tú ves que se deshace de mi pecho y se levanta Con astros en la garganta Piensa que es el sol que nace Cuida que no se embarace Que mantiene pocos remos Si pare en estos extremos Y da luz a otro poeta El escenario se aprieta Y los cuatro no cabemos Si los cuatro no cabemos Nos tenemos que apretar Que el arco se pone en el mar Cuando no alcanzan los remos Si ella vive en los extremos De tu cuerpo y de tu huella Ahora sabemos que una estrella Distinta al cantarte vi Porque yo te abrazo a ti Y le doy un beso a ella No imagines que ella existe En eterna lejanía No imagines que ella existe En eterna lejanía Ella está aquí todavía Donde mi voz se desviste En la pena que me enviste En el beso que resbale Está en todo lo que vale En el río y en el abra Ella está en cada palabra Que de la boca me sale Ella se encuentra en tu boca En tu garganta En tu voz En tu iglesia Y en tu diosa En tu arena Y en tu roca Ella está en lo que te toca En tu plegaria En tu grito Pero si te ves marchito Y falta tu poesía Ahí está la madre mía Yo te la presto Luisito No me prestes tu mamá Que aunque yo te lo agradezco Sé muy bien que no merezco Todo el amor que me da La mía también está En esta naturaleza En el beso que me pesa En el amor que me arrulla Y está dentro de la tuya Sentada en la misma mesa Juntas en la misma mesa Están tu vieja y la mía Juntas en la misma mesa Están tu vieja y la mía Como una fotografía En una sola cabeza Esta es la que me regresa Y es la que te dice adiós En la sangre y en la voz Y en la luz del pensamiento Y en el reconocimiento De la madre de los dos Es el conocimiento Ola La madre de los dos Y en la luz del pensamiento Y en la luz del pensamiento Y en la despair Tienes � initiativo Tienes